Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora por favor siéntense. Este es el segundo día de nuestra jornada de evangelización familia sostenida. El día de ayer hablábamos particularmente de la pareja, la riqueza, la hermosura de la pareja. El título que hemos querido darle a la charla de ayer fue, ¿fue cuál? ¿Cómo se llamaba lo de ayer? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Distintos, pero no distantes. Ese es el título para ayer. Hoy vamos a hablar de estrategias de comunicación. Probablemente el problema número uno en nuestras familias, hoy por hoy, es la comunicación. Y la falta de comunicación está en el comienzo de casi todos los demás problemas y las demás situaciones que viven nuestras familias. Estoy convencido, después de cerca de 24 años de ministerio sacerdotal, estoy convencido que la mayor parte de las crisis de pareja se podrían evitar o se podrían superar si nosotros mejoráramos nuestra comunicación. Pero también tenemos las dificultades en la comunicación entre padres e hijos. Me impactó muchísimo escuchar a un padre de familia decir, mi hijo se ha vuelto un desconocido. Es una persona que vive en mi casa, es una persona que está en mi casa, por supuesto, pero es un desconocido. Esa situación hace muchísimo daño, desgarra el corazón de los papás y deja sin la necesaria guía y protección a los hijos. Por eso nos interesa enormemente el tema de la comunicación. Es verdad que los tiempos en los que estamos a veces no se facilita la comunicación. Eso también sucede. Muchas veces los medios de comunicación nos incomunican. Se supone que son medios para comunicar, pero nos incomunican, nos separan. En muchas casas el televisor se ha convertido en la disculpa para no conversar. En muchos hogares el celular hace que cada uno pueda seguir su propia conversación, su propio chat con otras personas. Pero lo que cada uno está viviendo se convierte en un misterio para los demás. Estoy seguro que ustedes han visto, probablemente en sus mismos aparatos celulares, esos memes, esas fotos en las que vemos, por ejemplo, toda una familia reunida, pero están reunidos sus cuerpos, sus corazones están distantes, porque el hijo adolescente está metido en su aparato, la chica, la hija está en otra conversación, el papá está resolviendo un negocio, la mamá está mirando una tableta. Entonces, por una parte nos damos cuenta de que la comunicación es un elemento fundamental en la familia hoy, pero por otro lado, también nos damos cuenta que es un desafío muy grande y es ahí donde necesitamos claves para nuestra comunicación familiar. Yo quiero empezar poniendo un marco general de referencia. Este marco yo lo llamo la complementariedad de las edades. Lo primero que tenemos que comprender es que en la familia, típicamente, hay distintas generaciones, hay distintas edades. Y tal vez, los que ya tenemos un poco más de edad, estamos acostumbrados a ciertos temas, ciertos estilos, ciertas maneras de entablar conversación. Quizás no tenemos tanta dificultad para hablar con los compañeros de trabajo, porque son personas de una edad semejante y de unos intereses semejantes. Entonces, lo primero que necesitamos es el concepto de complementariedad de las edades. En la familia hay distintas edades y es bueno ver esto en la misma clave que utilizábamos en nuestra charla anterior sobre el hombre y la mujer. Decíamos, son distintos, pero no tienen que ser distantes. Son distintos el hombre y la mujer, pero pueden aprender a ser complementarios. Lo mismo podemos aplicar a las edades. No es igual el tipo de comunicación del niño, del joven, del adulto o del adulto mayor. Por eso, es muy importante que en la familia, cada uno aprenda a reconocer esas diferencias básicas. Así como es bueno que los hombres conozcamos un poco de cómo es el corazón, la mente, la manera de ver las cosas, la mujer, porque eso facilita la comunicación con la mujer. Y así como la mujer gana mucho cuando comprende un poco más cuáles son los intereses, cuál es el modo de ser típico del hombre, lo mismo en la familia. La primera clave de comunicación es reconocernos distintos, pero ver en esa diferencia, no un problema, sino una riqueza potencial. Cuando apenas estaba empezando su pontificado, el Papa Francisco, estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro. Y sé que varios de los que están aquí presentes estuvieron allá, especialmente jóvenes. Así, por una curiosidad, ¿quieren levantar la mano los que estuvieron en Río? A ver, levantar la mano, veo varias manos, levantas, levanten más, por favor. Eso, para que se vean. Gracias. Gracias. Ustedes recordarán que en uno de sus primeros discursos, el Papa Francisco decía a los jóvenes que estaban ahí reunidos, les decía que no se olvidaran de los mayores. Y me pareció muy simpático eso. Que el Papa, en una reunión de jóvenes, les habla a los jóvenes de no se olviden de sus abuelos, no se olviden de sus papás, no se olviden de sus mayores. Eso es una belleza. ¿Por qué? Porque no tenemos que mirar al adulto como un enemigo. Así como el hombre no tiene que mirar a la mujer como una enemiga. Es mujer, no es hombre. Pues claro que es mujer y claro que es distinta. Y bendito sea Dios que es distinta. De eso se trata. Acuérdate el mensaje que venimos diciendo desde ayer. Hay una diversidad que proviene de la creación y es una diversidad amada por Dios. Entonces no empecemos por mirar al niño pequeño, porque es ruidoso como un problema, al joven, porque es difícil de contentar, o porque siempre tiene muchas preguntas, o porque tiene tales o cuales defectos. No vamos a mirar a los jóvenes como enemigos, pero por favor escúchenme jóvenes, no miren ustedes a los adultos como enemigos, como seres incomprensibles y estorbosos, entre otras cosas porque la gran mayoría de los jóvenes viven de sus adultos. Entonces sería una terrible ingratitud que los jóvenes se acostumbraran a mirar con desprecio, con ingratitud a sus papás, los cuales muchas veces han gastado lo mejor de su vida para que los hijos tengan las mejores oportunidades. Entonces la primera clave de comprensión se llama complementariedad de las edades. Bendito sea Dios en esa diversidad. Hay un concepto que es útil también aquí y es el concepto de familia amplia. Dios ama la familia amplia. Aparece en el Génesis, Creced y Multiplicaos. La multiplicación, la abundancia es propia de un Dios infinito, de un Dios abundante. Amen la familia abundante, la familia extensa. Amen las reuniones amplias, grandes. Hace poco me invitaban a una comida algunos amigos aquí en Santa Cruz y me comentaban de una cierta familia tuvieron, qué sé yo, cinco, seis hijos cada uno de esos hijos tuvo un poquito menos el número pero digamos cada uno un promedio de unos tres entonces tres por seis ya va dando dieciocho más los hijos, más las esposas más algún amigo, más alguna amiga más el cortejo, la corteja y el que pasaba por enfrente de la casa 40 personas en una reunión amen las reuniones grandes acostúmbrense y acostumbren a sus hijos que en la casa el anciano es importante el enfermo es importante el que tiene una limitación mental es importante la niña pequeña que ve como una gran tragedia que se le extravió su muñeca la niña pequeñita la de la muñeca es importante el muchacho que está obsesionado con entrar en la universidad porque si no se le desbarata el mundo es importante la familia es el lugar donde todos recibimos el regalo más grande que en el plano natural se puede recibir el regalo de sabernos importantes benditas las familias numerosas es verdad que el refrán dice el que se casa casa quiere y es sana una cierta independencia eso está bien no me aparto una buena independencia es necesaria pero las parejas que se casan estoy buscando por aquí con los ojos una parejita que se va a casar pronto pero no la encuentro tal vez no han llegado todavía estarán en sus preparativos o yo no sé si es que estas gafas ya no me sirven bueno las parejas que se casan claro hay que tener la propia casa pero tu casa no tiene que ser tu escondite ni tiene que ser un búnker impenetrable casas abiertas corazones abiertos sonrisas abiertas además te cuento algo cuando tu le enseñas a tu hijo por ejemplo con esas reuniones amplias grandes alegres cuando tu le enseñas a tu hijo en mi casa hay espacio y amor para todos le estás dando la mejor lección que un papá le puede dar a un hijo le estás enseñando a ser un miembro útil de la sociedad porque que es una ciudad por ejemplo una ciudad es el espacio vital de centenares de miles a veces de millones de personas y que significa estar en una ciudad significa aprender a respetar al otro aprender a querer el lugar donde estoy y donde se aprenden esas lecciones en la familia cuando yo veo que hay gente que arroja inconscientemente con una irresponsabilidad total arroja basura en la calle por favor tus ciudades es como tu casa cuando yo veo que una persona llega a un cargo público y no piensa sino en enriquecerse ella ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que esa persona está acostumbrada a pensar solamente en sí misma pero cuando tú acostumbras a tu hijo a que la comida tiene que ser para todos la ropa para todos cuando tú acostumbras a tu hijo a que la familia cada año ojalá dos veces al año sobre todo para el tiempo de cuaresma para el tiempo de preparación a la navidad que se llama adviento cuando tú acostumbras a tu hijo a que cada año hay donación hay regalos cuando tú le recuerdas a tu hijo el otro existe también ese hijito que aprende esa lección no la olvida por eso hay un gran peligro en las familias de demasiados pocos hijos hay un gran peligro porque la familia que solo tiene un hijo y si acaso dos padre le dicen a uno con cara de angustia las familias que dicen si acaso un hito ¿qué significa un niño solo? un niño solo significa un niño rodeado de adultos repleto muchas veces de caprichos un niño que se acostumbra a ser el ombligo del universo porque todo gira en torno a él un niño que se acostumbra a que su juguete es su juguete para él hasta la muerte amén la mejor lección para un niño la mejor escuela para un niño esto lo veíamos en el retiro hermoso que tuvimos con la gente de Betania la mejor escuela para un niño no es darle una conferencia yo admiro esta niña la paciencia con la que me va oyendo y lo bien portada que está felicitaciones señorita pero tomar a un niño por ejemplo de tres años y darle una conferencia sobre solidaridad compartir y uso racional de los recursos no renovables no va a servir de mucho como aprende el niño de tres años poniéndole al lado un hermanito de manera que cuando el niño está pidiendo atención como la piden todos los niños del mundo la mamá le dice un momento ahora estoy con tu hermanito esa palabra es la mejor lección esa es la mejor lección entonces eso es lo que llamamos complementariedad de las edades yo les voy a recordar algunos elementos característicos de las distintas edades para que veamos la riqueza que esto tiene por ejemplo infancia significa confianza lo propio del niño es la confianza juventud en cambio significa escepticismo porque el joven tiene que construir su propio punto de vista la edad adulta significa prudencia el adulto sabe confiar y sabe desconfiar y sabe cuando confiar y cuando desconfiar tener esa sabiduría es prudencia lo propio de la edad avanzada es una nueva sabiduría pero sobre todo una nueva confianza de algún modo la vida humana es como un ciclo de la confianza del niño al escepticismo del joven de ahí a la prudencia del adulto y de ahí a la sabiduría del anciano y a la nueva confianza de esa misma persona con su edad avanzada hay como un ciclo que se da ahí entonces así como es normal que el niño pequeño tenga confianza por eso dice el salmo 130 como un niño en brazos de su madre espere Israel en el Señor a mi me fascina ver los niños pequeños con que confianza se recuestan en el papito en la mamita el bebé en brazos de una mamá es de las imágenes más tiernas que hay sobre esta tierra pero te digo una cosa así como es normal que el niño tenga esa confianza es normal que el adolescente sea crítico y sea escéptico y a veces sea preguntón y lo esté cuestionando todo no quieras que tu hijo sea siempre un infante un niño que no cuestiona yo te hago una pregunta tú tienes tus hijos tus hijos están creciendo a ti te gustaría que tu niño no creciera no, claro que no yo quiero que crezca tú quieres que tu hija se quede siempre como una bebita no, yo quiero que crezca quiero que un día sea una señorita quiero que sea toda una mujer quiero ver como crece y se vuelve toda una mujer pues así como quieres que crezca su cuerpo así como quieres que crezca su inteligencia así también tiene que crecer emocionalmente y tiene que crecer psicológicamente y la óyeme esto por favor los papás la única manera de que un joven adquiera su punto de vista es a través del escepticismo y el cuestionamiento o sea que así como tú te extrañarías de que tu hija creciera y creciera y creciera y resulta que nunca se desarrolla y no le llegan sus periodos tú dirías algo le pasa a mi hija que está pasando con ella pues de la misma manera deberías extrañarte si ese hijito pequeño que antes era todo confianza en ti un día se te planta por delante y te hace la pregunta favorita ¿y por qué? alégrate no lo mires como una tragedia hay muchos papás que son fervorosos católicos yo sé que muchos de ustedes tienen una fe y un amor a Dios increíble y los papás a veces dicen pero si yo siempre llevaba a mi hijo siempre lo llevé a la misa nunca puso problema y ahora mira con lo que me salió el domingo se me paró al frente y me dijo ¿y por qué tengo que ir a misa? yo te digo una cosa no es una pregunta agradable pero ¿sabes qué hay que hacer el día que tu hijo se te pare al frente? así ojalá con piernas bien abiertas y te diga ¿y por qué? ¿sabes lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es alegrarse mi hijo está creciendo de ahora en adelante este hijo cuando tome una decisión va a saber por qué además los cuestionamientos de los adolescentes muchas veces nos obligan a descubrir que no basta la costumbre no basta la inercia para garantizar que estamos obrando bien los jóvenes hacen preguntas a veces incómodas me acuerdo cuando yo era rector del santuario mariano nacional en Colombia que queda en Chiquinquirá había veces que teníamos que repartir la sagrada comunión entre varias personas por supuesto pero aún siendo varias personas eran 15 minutos dando el cuerpo de Cristo vienen ustedes unos copones gigantescos y allá va el padre Nelson cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo eso durante 15 minutos y una vez se me queda mirando un muchacho y me dice padre le tengo una pregunta como yo soy profesor de filosofía de teología yo pensé que iba a ser una pregunta del campo que a mí me gusta no de lo de filosofía teología no la pregunta de él era padre usted no se aburre de dar la comunión el muchacho lo cuestiona a uno yo no me esperaba esa pregunta yo no me esperaba esa pregunta usted no se aburre no le parece aburrido repartir tanto cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo yo no me hubiera hecho esa pregunta las señoras del grupo de damas fervorosas de nuestra señora la Virgen María esas viejitas tampoco iban a preguntar eso pero un muchacho si lo pregunta los muchachos son irreverentes son iconoclastas les fascina hacer preguntas incómodas yo me acuerdo de una niña famosa en las caricaturas Mafalda que más que niña parece adolescente en muchas cosas no esa tira de Mafalda es buenísima yo creo que es de las obras geniales del siglo XX lo que hizo ese humorista con Mafalda y entonces la edad de Mafalda es un misterio que nunca aclararemos pero a veces parece niña pero sobre todo parece más como adolescente como joven por su mente ¿no? entonces en una de esas tiras de Mafalda aparece el encuentro de dos señoras la mamá de Mafalda que va con su hijita Mafalda y la otra señora y la otra señora como por ser amable por decirle algo a la chiquita esta a Mafalda le dice y tú así poniendo esa carita y tú mamita ya hiciste tus tareas esas preguntas que hacen los adultos cuando creen que están socializando con un joven y responde Mafalda muy seria si y usted paga sus impuestos y la otra se queda la otra se queda aterrada entonces lo que quiero invitar es no vamos a excluir de nuestra conversación a los jóvenes simplemente porque hacen preguntas difíciles lo que yo quiero decir también a favor de los jóvenes es que se ha dicho muchas veces los jóvenes solo oyen a los jóvenes si y no si y no porque yo vi por ejemplo el encuentro de los jóvenes en la jornada mundial de la juventud en Madrid España y yo recuerdo perfectamente que de los papas que hemos tenido en estos últimos años tal vez el menos carismático es Benedicto o sea él tiene otros dones ¿no? pero no vamos a decir que Benedicto es un hombre que se luce en los medios de comunicación que tiene gran contacto con las masas no es pero millones y millones de jóvenes escuchaban en silencio la humilía del Papa porque saben que es lo que busca el joven más allá de lo que superficialmente pensamos ¿no? placer pasarla bueno no esforzarse por nada es lo que siempre se dice de los jóvenes ¿sabes que es lo que realmente buscan? gente verdadera autenticidad verdad si hay algo que le puede fastidiar a un joven es ver la inmensa proporción de hipocresía de la que está llena el mundo dale un sacerdote coherente consecuente a los jóvenes y son capaces de amarlo yo miro por ejemplo mi figura atlética yo no considero que yo tenga muchos dones de los que se suelen asociar con la juventud no tengo un peinado extraño cuando me fueron a hacer el tatuaje se partió la aguja no tengo ningún piercing no se como me vería yo cuando estoy allí es decir cosas que se suelen asociar con las locuras de la juventud yo no las tengo y con todas mis limitaciones yo he sentido muchas veces el amor de los jóvenes porque lo primero que buscan los jóvenes es usted es de verdad o es un payaso con corbata o es un payaso con sotana usted es de verdad a usted si se le puede creer usted si se cree lo que dice me acuerdo la mirada de ese muchacho que me dice así con una sonrisita de te metí gol cura me acuerdo la mirada del jovencito que me dice usted no se aburre de repartir el cuerpo de Cristo que hay detrás de esa pregunta el joven quiere saber si tú eres verdad si tú eres de verdad porque nosotros los adultos nos metemos en una cantidad de disfraces y de máscaras y a veces debajo de un hábito detrás de un clergyman detrás de una institución respetable hay una cantidad de hipócritas y eso le fastidia al muchacho para que se pone ropa de santo si es tan bellaco y tan miserable como cualquiera eso les fastidia pero el mismo tratamiento le dan a otros porque toma mi papá eso se lo dicen a uno de los jóvenes porque toma mi papá ese tono de discurso hijo te enseñaré los caminos de la sabiduría si no supiera yo con que cara y rostro perdido llega cuando se emborracha con sus amigos caminando en cuatro patas si no hubiera visto yo a mi papá borracho para que ahora venga a decirme te enseñaré el camino de la sabiduría ya enseñará a su abuela esa es la actitud de ellos eso se llama escepticismo los jóvenes no creen en uniformes en ningún uniforme no creen ¿por qué? porque están explorando la verdad ah pero es que yo espere espere es que yo tengo el cargo yo soy vice administrador recontraintendente supervisor puede tener el cargo que sea no me importa el escepticismo el sentido crítico de los jóvenes es muy incómodo sobre todo porque ellos mismos no son coherentes los jóvenes no son coherentes ¿cuántas veces hemos visto a un muchacho tumbado echado sobre su cama ropa sucia por todas partes incluyendo por allá un calzoncillo ya fermentado y le pregunta a la mamá ¿y eso qué te pasó pues? resulta que era cruceña claro y entonces dice el muchacho no me interrumpas mamá ¿se puede saber qué está haciendo el joven? estoy pensando cómo limpiar los ríos y le dice la mamá empieza por limpiarte tú el joven no es coherente pero exige coherencia eso es lo que le da rabia a los adultos porque el joven no es coherente el joven es revolucionario y quiere justicia social pero si llega por la noche y la nevera no tiene su mermelada favorita ahí sí protesta como decía un amigo mío es que ser hippie con la nevera llena es fácil ¿no? y esos son los muchachos los muchachos son así entonces no se trata aquí de canonizar a los jóvenes yo no estoy diciendo ellos son nuestros héroes no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que son escépticos y que hay algo bueno en su escepticismo ya luego viene la edad adulta y lo propio de la edad adulta es saber cuando confiar y cuando desconfiar muchos papás me preguntan ¿cómo puedo yo tender un puente con mi con mi hijo? yo ya no sé cómo hablarle yo he descubierto esto amigos queridos yo he descubierto esto que es una frase que quizás podemos poner ahí he descubierto esto casi siempre que un papá dice no sé cómo hablarle a mi hijo lo que quiere decir es no sé cómo controlarlo repito la frase casi siempre que un papá dice es que ya no sé cómo hablarle a mi hijo lo que en realidad quiere decir es no sé cómo controlarlo porque muchas veces en su angustia y yo entiendo las angustias de los papás hay muchos peligros en la sociedad actual muchos de droga y de sexo y de licor y de responsabilidad y de accidentes de tráfico y de la cárcel y de malas amistades o sea también hay que ponerse en el lugar de los papás los papás se llenan de angustia también y por eso los papás que sienten esa actitud crítica casi cínica de parte de los hijos entonces lo que intentan es recuperar el control mi propuesta es esta mi propuesta para ustedes queridos papás es una buena comunicación con los hijos no va a funcionar si usted solamente se comunica de tanto en tanto y solamente para dar instrucciones y para poner límites y para recordar el reglamento eso no va a funcionar así no va a funcionar así no es como funciona mejor y se los dice alguien que con amor ha acompañado la vida de muchas familias como funciona mejor amados papás y mamás hablen de ustedes de sus historias de sus dolores de sus preguntas de sus sueños con sus hijos yo quiero hacer aquí en breve de una manera breve quiero hacer un pequeño cuadro comparativo entre la manera como obra el papá controlador típico y la manera como obra este otro papá que yo lo llamo el interlocutor el papá controlador típico intenta presentarse como una figura sin grietas tengo todo resuelto tengo mis prioridades claras tengo mis planes efectivos tengo mis proyectos a corto mediano y largo plazo todo está organizado en mi vida esa figura no la creen los hijos los hijos saben que tú no eres una esfera sin grietas probablemente si te estás engordando te ven como una esfera pero la parte de las grietas no va a funcionar entonces el papá controlador quiere presentarse como una persona que tiene todo claro sabe donde está el bien donde está el mal que es lo que hay que hacer como hay que hacer y quiere presentarse como una figura sin ninguna grieta esa imagen no se la traga nadie el papá interlocutor ha encontrado muchas buenas certezas en la vida muchas y tiene claras muchas cosas en la vida no es que sea un manojo de nervios y de incertidumbre tiene principios claros y trata de vivir según esos principios también tiene zonas de incertidumbre también de vez en cuando le toca hacer apuestas cosas difíciles también a veces las cosas no le salen como quisiera también a veces siente dolor de ser un incoherente ese es un papá real dejen de venderse entre comillas venderse por supuesto dejen de presentarse o de venderse como papás sin grietas empiecen a presentarse como papás interlocutores y van a ganar mucho más ¿qué es un papá interlocutor? el papá interlocutor es el papá que cuenta de lo suyo cuenta de su trabajo cuenta de lo que quiere hacer hace partícipe a su hijo de lo que quiere hacer vamos a suponer por ejemplo un papá que tiene un negocio y está tomando una decisión difícil no es un gran empresario no es un multimillonario es un hombre que tiene más o menos un capital que ha vivido de un negocio pero la situación del lugar donde está su negocio se ha ido deteriorando es un barrio que poco a poco se ha ido volviendo un sector de la ciudad quiero decir porque la palabra barrio como que cambia de país a país pero aquí se entiende ¿no? un barrio está su negocito de toda la vida está en un barrio que se ha ido deteriorando hay inseguridad hay una serie de comercios que le hacen una competencia desleal una serie de personajes indeseables perdón la expresión que utilizo se ve gente por la calle como con cara de atracador las ventas van bajando el perfil del cliente se va perdiendo en esas circunstancias alguien le hace una propuesta oye ¿por qué no mueves tu negocio? ¿por qué no te pasas a otra parte? pero resulta que de ese negocio come toda la familia entonces mover el negocio no es tan fácil porque si me sale bien bendito Dios pero si me sale mal ¿qué pasa ahí? ¿cuál es la actitud del papá controlador? la actitud usual del papá controlador el papá controlador se encierra en sí mismo arruga la frente se le hace una arruga profunda que parece el cañón del Colorado aquí entre las cejas su rostro se vuelve de pedernal parece angustiado habla poco llega tarde a casa no se sabe qué le está sucediendo mi papá se volvió un misterio dicen los hijos el papá durante esos días está tratando de tomar la mejor decisión porque él ama a su esposa porque él ama a su familia él no quiere fallar y piensa y vuelve y piensa y llama a sus amigos pero no habla con nadie de la casa en el fondo es un hombre bueno él lo que está haciendo lo está haciendo por su familia una familia que él ama que es su razón de ser pero él se mete solo en la decisión solo pasa meses en eso se vuelve un personaje incógnito incomprensible para los hijos los nervios de ese hombre parecen las cuerdas de una lira está a punto de estallar cualquier cosa que le dice un hijo que le dice una hija está a punto de estallar le prestó el carro al hijo mayor vuelve el hijo y suele suceder a los muchachos un terrible raspón algo en alguna parte se le aboyó el carro el muchacho no haya como decirle papá perdona hombre disculpa pero es que yo no sé que pasó yo me di bien la distancia que le pasó hijo el otro con la tensión de su negocio de toda la vida que le pasó hijo explique pronto diga pronto hombre no ve que estoy ocupado papá es que es que el carro que le pasó al carro que lo rayé papá pero usted no sabe lo que cuesta ese carro hombre usted no se da cuenta que es toda una vida trabajando y el hombre suelta todo su nervio toda su tensión el hijo que siente con mi papá no se puede mejor no le vuelvo a pedir el carro un día tendré yo mi propio carro y cuando tenga mi propio carro pasaré por delante de la casa de mi papá pitando pitando aquí viento por qué pasa esto porque el papá se encerró en su mundo y por qué se encerró en su mundo porque es un papá controlador él quiere presentarse como el hombre de las decisiones perfectas yo no fallo en nada yo soy un modelo para mis hijos mis hijos jamás 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 podrán decir que yo les he dado un mal ejemplo ese hombre tiene una buena intención pero no está obrando como debe obrar así no es así no es pasemos al otro modelo yo les hago aquí toda la mímica y toda la representación pasemos al otro modelo este hombre tiene su hijo el hijo tiene 15 años y medio en qué piensa el hijo a los 15 años y medio en una posible corteja que conoció en una cosa rara que se llama comunidad betania el hijo está pensando en esa muchachita porque es que en realidad no es una muchachita ya aprendí que se dice una peladinga una peladinga pero bonita la niña bonita salió como bien organizada cada parte en su proporción está bien organizada la peladinga entonces el muchacho está pensando en cómo va a conquistar a la corteja en el partido de fútbol la final del partido de fútbol que va a jugarse dentro de dos meses está pensando en que inauguraron un nuevo mall que queda en el anillo 18 está pensando en el boliche muchos jóvenes tienen esa clase de vida el papá que tiene esta pregunta que tiene este problema dice me voy a llevar a mi hijo le dice un día al hijo que vas a hacer el sábado por la tarde no se papá porque pues iba a hacer una visita claro para el la visita era la peladinga te necesito el sábado por la tarde no te comprometas a nada muchacho queda extrañada efectivamente dos y media de la tarde salen los dos solos el papá y el hijo cuando fue la última vez que tú fuiste al almacén no me acuerdo papá quiero que lo mires y quiero contarte una historia y mientras van en el carro el papá le cuenta este almacén yo se lo heredé a un tío mío que se estaba enfermando estaba muy mal cuando yo empecé nos tocaba prácticamente en la calle y le va echando la historia no le está dando instrucciones al hijo no le está dando regaños al hijo no está tratando de controlar al hijo le está echando una historia cuando llegan a ese lugar al lugar donde está el almacén el muchacho mira ese lugar y el papá le dice de estas paredes y de este sitio ha salido ha salido el mercado para tu casa te acuerdas la loción esa que te compré salió también de aquí el hijo nunca sabía de dónde venía la plata para él el papá era una caja registradora el papá era una máquina de hacer billetes él nunca había visto en dónde se hace el dinero que él consume mira los empleados mira el lugar y luego le dice el papá acompáñame tienes tiempo el hijo duda un poco porque de todas maneras ya va siendo sábado por la noche tenía otro programa con su gente pero no se llama un programa tenía un junte ¿cómo voy con mis clases de camba? voy bien cierto ahí vamos avanzando poco a poco me voy cambificando entonces el muchacho tenía un junte y le da pesar perder el junte pero ya mira al papá de otra manera porque el papá ya en ese momento no es el hombre que él conoció el papá ya registra un poco de cansancio a veces se agita vamos para el otro sitio se van al otro sitio por allá el anillo no sé cuánto y le dice el papá ¿tuviste ese almacén? estoy en una duda hijo ¿será que lo traigo para acá? el hijo tal vez no entiende la pregunta tal vez no le puede dar el mejor consejo pero el hecho de que el papá lo incluya en ese tema eso significa el mundo para ese hijo y entonces se ponen los dos a conversar el hijo no sabe nada ¿qué va a saber? el muchacho no sabe nada pero a muchos muchachos le gusta aparentar no si yo tengo unos amigos por aquí el papá de mi amigo viene por acá y tienen un negocio yo creo que aquí puede ser bien y el muchacho habla y habla y habla tal vez no va a ser el consejo más sabio pero ¿qué está logrando ese papá? un puente un puente cuatro días después es el hijo el que busca al papá oye papá te quería contar algo ¿qué pasó hijo? estuve en casa de mi amigo el que está en el anillo no sé cuánto donde tú quieres llevar el almacén y el hombre me dice que hay plan de una urbanización gigante allá quizá te puede servir eso repito no es la calidad del consejo ahora ese hijo mira de otra manera a ese papá ahora la relación con ellos o entre ellos quiero decir es distinta entonces ¿cuál es la manera de construir relación con el joven? primero desde la autenticidad los jóvenes no te creen nada del puesto que tú tienes soy el gerente perdón subgerente general de la galaxia a tu hijo no le importa eso tu hijo no le importa eso acuérdate que los hijos aprenden no tanto lo que tú dices sino lo que tú haces primero la autenticidad y segundo este conversar este hablar de tus sueños la mayor parte de los jóvenes son más observadores de lo que nosotros creemos mucho más cuando este hombre de la historia que quiere mover su almacén le estaba contando al hijo la historia del almacén hubo una parte en que tuvo que hablar del tío que se murió el que le dejó el almacén y dice él dice el papá el día que logramos por primera vez el punto de equilibrio entre lo que entra y lo que sale no el día que logramos por primera vez el punto de equilibrio me llamó el contador y me dijo de aquí en adelante lo que viene es ganancia señor y yo colgué esa llamada y la siguiente llamada era del hospital acaba de morir su tío a mí no se me olvida esa coincidencia el primer día que el almacén empezó a dar ganancia fue el día que murió mi tío y mientras el papá le está contando eso al hijo sucedió un milagro los ojos del papá se humedecieron el hijo nunca había visto a su papá con los ojos llorosos vio que su papá era un ser humano capaz de llorar y vio que no dejaba de ser hombre porque llorara el problema de la masculinidad no está en las glándulas lacrimales cuando este muchacho ve a su papá que le está contando a solas con el almacén encerrado le está contando de aquí sale el dinero para el mercado y le está diciendo oiga y se nos murió el tío ese mismo día y le brilla el ojo con las lágrimas en ese momento ese hijo que siente mi papá vale ahí es donde el papá recupera al hijo no es a base simplemente de regaños ahora yo le digo una cosa ¿cuántas conversaciones tiene que tener un papá con sus hijos? muchas el papa francisco que destaca por su talante pastoral decía una cosa muy importante papás frase que hay que destacar papás pierdan tiempo con sus hijos si ese hombre el de la historia que les cuento del almacén se pone a analizar con cabeza y con mente de empresario se pone a analizar quien me puede dar el mejor consejo para mover mi negocio seguramente no va a llegar a la conclusión mi hijo un hijo de 15 años y medio que todavía no ha resuelto el problema del acné con cabeza de empresario no va a llegar a la conclusión de debo hablar con mi hijo pero con cabeza de papá va a ser la mejor de las inversiones la mejor papás pierdan tiempo con sus hijos a veces sentimos que al contar las historias de nuestra juventud con todas las incoherencias que muchos hemos tenido de jóvenes a veces sentimos que vamos a perder autoridad no es cierto ganamos autoridad ganamos yo me acuerdo en una convivencia con puros jóvenes casi siempre cuando un sacerdote está en una convivencia de esas hay una pregunta que no falta ¿cómo empezó su vocación? porque muchas personas se imaginan que uno desde que era niño quería ser sacerdote y esas cosas no, eso no es mi caso para mí no es fácil contar la historia de mi vocación y no la voy a contar toda hora solo les voy a recordar un detalle que ya lo he dicho muchas veces y sabe una cosa es un detalle que a mí me avergüenza a mí Dios tuvo que llamarme no una vez sino dos veces me llamó la primera vez cuando yo tenía 15 años de edad y me enamoré como ustedes no se pueden imaginar me enamoré del evangelio de Jesús y me enamoré del sacerdocio pero yo no fui coherente al poco tiempo llegó esta historia de las olimpiadas de matemáticas a mi país yo saqué el primer puesto en Colombia en ese año 1981 y se me volvió un ídolo la matemática y la ciencia y yo voté lejos mi vocación sacerdotal y yo me olvidé de Cristo me olvidé hasta de la misa me olvidé de confesarme yo esto lo he dicho en público y por supuesto yo no siento ningún orgullo yo siento vergüenza porque yo cambié a Jesús y yo le di la espalda pero a través de la Santísima Virgen María cuando yo ya estaba haciendo mis estudios avanzados de física cuando ya iba en física en esa materia tan hermosa que se llama mecánica analítica la Santa Virgen María usted que sabe manejar esa cámara hágale un primer plano a esta Virgen que yo quiero que la gente la mire y la quiera amén mucho a María ella fue ella fue la Santa señora mire que linda que está a ver quien le da denle un aplauso a la Virgen ella ella fue la que me sacó de la idolatría de la ciencia porque yo ya tenía era una idolatría con la ciencia yo ni misa prácticamente yo iba camino de ser ateo Dios me guardó pero yo iba camino del ateísmo y yo todo esto lo cuento con los jóvenes les cuento mi testimonio y les estoy diciendo entonces que yo no fui coherente pero gracias a la Virgen María gracias a su presencia en mi vida empezó un despertar de mi fe y ahí vinieron luego los grupos de oración y bueno por eso estoy por aquí en Santa Cruz por eso estoy en Santa Cruz yo le cuento esto a los jóvenes fíjense que les estoy diciendo con ese testimonio que les estoy diciendo lo que me da vergüenza yo le fallé a Jesús eso es lo que les estoy diciendo pero no he visto en ninguna parte donde yo cuento el testimonio nunca nadie me ha recriminado solo le dan gracias a Dios solo le dan aplausos a la Virgen solo sienten bendito sea Dios que usted pudo superar eso la gente no quiere y cuando digo la gente estoy hablando también de tus hijos tus hijos no quieren que tú seas de bronce quieren simplemente saber que tú eres un hombre que es capaz de tener principios y es capaz de esforzarse con amor y con humildad por ser coherente cada día yo he enfatizado mucho el caso de los hombres pero esto que he dicho de los hombres vale también por supuesto para las mujeres queridas mamás no quieran presentarse como la mamá perfecta la que tiene todo bajo control a mi nada me falla nunca se me derrama la leche cuando la hiervo no quieran presentarse como las perfectas comenten ustedes sus cosas sobre todo si ustedes quieren ganar autoridad con sus hijas no pretendan ustedes presentarse como aquella que nunca se equivocó no resisto la tentación de contarles esta historia porque es de otro país por eso la puedo contar imagínate que yo estaba en un grupo de oración estábamos en una actividad muy bonita siempre con abundancia de jóvenes casi todas partes donde voy siempre con jóvenes bueno estábamos ahí en el grupo de oración y todo y se me acerca una mujer ya no tan joven ella pero más o menos y me dice padre le quiero contar una historia que me quieres contar le quiero contar que a mi me da risa mi mamá me dice esta muchacha a mi me da risa mi mamá me quedé como extrañado es que verdad uno con los muchachos no sabe con que van a salir no como así que te da risa tu mamá me da risa para no ponerme brava con ella me da risa porque si yo voy a una fiesta siempre está advirtiéndome cuidado y me abre los ojos cuidado con la fiesta cuidado con dejar que la toquen cuidado un embarazo ay 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 no supiera yo bueno yo entiendo la preocupación de las mamás yo no estoy diciendo que las mamás dejen de preocuparse pero lo que le daba risa a esta muchacha es que la mamá siempre advirtiéndole de todos los peligros y más o menos le pintaba que cuidado con los cortejos cuidado con esos hombres los hombres son un peligro usted tiene que cuidarse y siempre la autoridad moral y resulta que esta mujer que ya era profesional tenía que sacar unos papeles unos documentos y tuvo que sacar documentos sobre su fecha de nacimiento sobre la partida de matrimonio de los papás y sobre todas esas cosas y resulta que y resulta que ella misma fue encargada por adelantado cuando ella descubrió eso a ella le daba risa a su mamá porque la mamá siempre se quería presentar como la que tiene todas las virtudes la que nunca ha fallado y la que tiene la autoridad y esta muchachita en sus pesquisas en sus investigaciones descubre ni más ni menos que a ella la encargaron bastantes meses antes de casarse por eso era un secreto de estado que únicamente lo sabía la CIA y Snowden solo la CIA y Snowden sabían la fecha verdadera del matrimonio de los papás pero esta chica porque las chicas son muy inteligentes hasta que se averiguó la fecha real entonces mi mamá no es así tan perfecta como ella se presenta la clave fundamental de la comunicación es nuevamente entendamos que somos distintos es necesario saber comprender las diferencias que aparecen en las distintas edades yo les quiero dejar un pequeño resumen sobre como cada edad tiene su regalo la infancia por ejemplo tiene el regalo de la inocencia ese es un regalo precioso de la infancia el niño regala la inocencia y por eso es muy importante que en esa familia extensa acuérdate que aquí le hacemos propaganda la familia grande la familia extensa el niño nos concede el don de la inocencia donde hay niños se reforman las costumbres donde hay niñas pequeñas se reforman las costumbres usualmente no estamos hablando aquí del caso de pervertidos degenerados psicópatas nada de eso usualmente ¿por qué? porque pensemos en un hombre como lamentablemente sucede muchas veces un hombre que por la circunstancia que sea se ha acostumbrado a mirar a la mujer demasiado como un objeto y demasiado seamos sinceros un objeto sexual un objeto de deseo sexual pero ese mismo hombre tuvo una hijita y un día que la esposa estaba muy enferma le pide a este hombre pues que le cambie lo normal que le cambie el pañal y que sea la hijita y este hombre pone sobre una mesa el cuerpecito desnudito de su niña y la mira tan frágil pero al mismo tiempo tan hermosa tan bien hechecita tan pura en toda su desnudez de mujercita y este mismo hombre usualmente más bien lujurioso mal pensado cuando ve la fragilidad de esa niñita que lo único que pide es un abrazo un poco de cuidado y de calor le cambia su manera de ver a la mujer en tener hijos reforma las costumbres de los papás ¿por qué? porque normalmente no se puede ir con niños a los lugares donde hay vulgaridad a los lugares donde hay vicio a los lugares donde hay trago donde hay droga donde hay cosas dañinas por eso los hijos mejoran las costumbres de los papás que hermoso el hogar donde hay niños amen a esos niños pequeños en su inocencia te dicen un discurso mira el rostro de tu hijo y mira que te está pidiendo el rostro de tu hijo te digo una cosa y no es poesía en el rostro de tu hijo te habla Dios mira mira el rostro de tu hijo contémplalo no lo mires simplemente como este es el que prolongará mi imperio no no es una prolongación tuya por eso aunque yo respeto todo a mi no me gusta mucho que le pongan exactamente el mismo nombre al hijo que al papá por ejemplo el papá se llamaba Enrique Luis entonces vamos a ponerle el mismo nombre el mismo nombre al hijo no me gusta que que tengan exactamente el mismo nombre ¿por qué? porque con la expresión Junior en el fondo es como decir esta es la segunda parte o aunque se diga edición aumentada y mejorada no tu hijo es distinto es un ser humano distinto tal vez a ti te gustó ser abogado y tu hijo es matemático tal vez a ti te gustó ser científico y tu hijo es deportista deja que tu hijo sea tu hijo distinto de ti un ser humano distinto de ti bueno pero estamos con la inocencia mira el rostro de tu hijo de tu hijita sobre todo los rostros de los niños pequeños son discursos de Dios y los que tienen hijos a ver aquí quienes tienen hijos de menos de 10 años aquí una levantadita de mano miren que belleza esta es una ciudad joven contemplen ustedes el rostro de esos hijos y aprendan también de ellos yo les digo otra cosa papás y esto lo aprendí de mi propio padre que todavía vive por misericordia de Dios mi papá decía para mí no había mayor alegría cuando era más joven por supuesto para mí no había mayor alegría que ver a mis hijos verlos por ejemplo durmiendo gócense esos esos rostros ámenlos visiten en la noche esa hija dormida y piensen lo que significa ese ser humano que Dios les ha puesto ahí había un padre de mi comunidad que predicaba en los cursos prebautismales y siempre les decía a los papás y a los padrinos es como si Dios te estuviera entregando al niño Dios Dios te está dando ese bebé y te está diciendo cuídamelo entonces el niño nos da la inocencia el joven que nos da el joven nos da el entusiasmo disfruten ustedes el entusiasmo de sus jóvenes sus sueños sus proyectos apóyenlos apóyenlos traten les digo de todo corazón amados papás y mamás traten de evitar ese lenguaje que mutila que recorta que prohíbe yo tengo un caso cercano de un muchacho que cuando terminó su escuela secundaria en vez de pasar directamente a la universidad le dijo al papá con mucho temor le dijo papá estoy pensando en hacer algo distinto el año entrante el papá muy serio frente arrugada cañón del colorado aquí el papá arruga la frente que es lo que estás pensando no vas a entrar a la universidad no vas a entrar al politécnico lo que fuera no vas a entrar a la universidad no papá en realidad no quiero lo que sucede es que hay una obra social que organiza la iglesia católica en una zona muy necesitada de Colombia una obra social muy bonita y yo quiero ofrecerme como voluntario durante un año yo quiero conocer ese lugar y quiero prestar un servicio allá respuesta del papá ni se te ocurra no y no se habla más del asunto miren traten papás amados mamás queridas traten de encontrar siempre que hay de bueno sobre todo en esa clase de iniciativas a mi me duele mucho que algunos papás si el hijo está en los boliches está en la fiesta está en la pachanga la rumba el nombre que tenga es normal son jóvenes le dice la hija me voy para una adoración al santísimo hasta medianoche cuidado con ese grupo hija peligroso ese grupo mejor no vaya hay permiso para la fiesta hay permiso para el trago hay permiso para el cortejo no hay permiso para los servicios de voluntarios para los servicios de evangelización quizás este consejo está sobrando en este momento porque yo sé que aquí en Santa Cruz muchos papás cuando ven que sus hijos están en una cosa buena más bien los animan pero yo les digo de corazón eso hay que seguirlo haciendo en vez de ser el doctor no y para todo no traten de ser ustedes papás que buscan si es una locura que hay de hermoso en esa locura el papa se volvió famoso cuando dijo en río de janeiro hagan lío hagan lío quiere decir también no se contenten con el mundo como está atrévanse a soñar a ir más allá entonces papás no les corten las alas a sus hijos en las cosas buenas sobre todo las que tienen que ver con el servicio a los pobres las que tienen que ver con el amor al prójimo los enfermos la evangelización disfruten el entusiasmo de sus hijos edad adulta entonces mira infancia significa inocencia juventud significa entusiasmo edad adulta significa emprendimiento es la hora de hacer las cosas que tú vas a hacer en la vida emprendimiento y cuando se llega a esa edad mayor significa escucha y perspectiva todos podemos beneficiarnos de esto piensa esas cuatro etapas de la vida podrían ser más pero piensa esas cuatro etapas de la vida como puestas en un círculo y cada una se relaciona con las otras particularmente fecunda es la relación entre los jóvenes y los abuelos si ustedes tienen un abuelito en su familia una abuelita si lo tienen cuídenlos ámenlos escúchenlos incluyanlos de verdad de verdad miren es que yo lo tengo en mi propia familia yo tengo una sobrina que tiene 15 años en este momento esa amiguita y sobrina mía no es lo más dócil del mundo y ella es súper crítica como muchos adolescentes súper crítica del papá y de la mamá y así y está siempre como con la respuesta lista pero en esa misma casa vive el abuelito mi papá vieran ustedes que relación tan hermosa se ha formado entre esta chica y el abuelo la cantidad de cosas que ella le cuenta los chistes los juejos con el abuelo mi papá abuelo de la niña empezó a asistir a un grupo de oración que se reúne precisamente en el convento donde yo vivo y mi papá pues iba al grupo él de esa casa el que iba al grupo era él y la chiquita esta empezó a hacerle chistes a mi papá empezó a hacerle chistes al abuelito oye para donde es que te vas tu los viernes que rumba es esa que tu tienes y un día dijo yo quiero acompañarte a ese grupo y desde que empezó a asistir el abuelito evangelizó a la nieta y ahora la nieta no sale del grupo de oración estoy seguro que ni el papá ni la mamá ni el tío lo hubiéramos logrado quien lo logró el abuelo esa relación hay que cuidarla esa relación hay que cuidarla y a medida que vamos descubriendo que también en este sentido somos distintos pero no distantes vamos encontrando claves profundas de comunicación y vamos encontrando maneras de aceptarnos de amarnos y de crecer juntos de pie por favor vamos a hacer oración por las familias pero hoy la oración es un poquito diferente en primer lugar yo voy a pedir un favor van a pasar aquí al frente todos todos los niños menores de 12 años niños menores de 12 años pasan aquí por favor por favor